Oye, el pinche gallego que le hizo a su esposa ¡Pilarica! ¡Llama a los niños pa' adentro! Y la Pilarica Está un galleguito en la escuela y le dice a la maestra de galleguillo A ver, Manolillo, ¿cómo se llama la Clara del Huevo? Y dice ¡Llema! ¡Pendejo! Gallego, pendejo Porque en la Clara se llama Allí, imaginaos que gallego, pendejo ¡Uno de árabe! ¡Uno de árabe! ¡Uno de árabe! ¡Uno de árabe! Se me acaba de ocurrir un chiste de una que entregaste ¡Mantanito! ¡Puedo, puedo! ¡Mantanito! ¡Uno de árabe! ¡Uno de árabe! ¡Gracias! Se me acaba de ocurrir de que a mí los dedos este chiste ¡Sí! Llega un güey vivía en el pueblo norte Y el cabrón se estaba apoyando ¡No mames, nada más que yo he orinado! ¡No, aguanto más! ¡Ah! Y pienso orinar ahí en un arbolito ¡Ay! ¡Ay, Judito! ¡Y se orinaba ya! ¡No, me acabo de acordar! ¡No mames, que está bien chidón! Nunca lo he contado en vivo Pero aquí, como los quiero muchísimo a todos ustedes Lo voy a contar Imagina, ¿cómo te va? ¡Eh, güey, qué pasa! ¡Salud! ¡Chavita, güey! ¡No te pasa! ¡No te pasa, güey! ¡Esto es que! Llega un biche manquito al baño, Rafa ¡Mari, es mi mano! Yo me acabo así como de amarilla ¡Es mi mano! Oye, bueno, ahorita me acordé Compa, imagínate el tum-tum contando este chista Así, pero ya parada Y la tienes chiquita, culero Y luego tienes Imagínate Llega el cabrón ¡Mari, gracias, que está bien chiquita, que está bien chiquita ¡Mari, saludos! ¡Mari, saludos! Así está un nuevo, se me salió el último ¿Pensamos, φ輪? Que sea orden, amigos ¡Ja, ja, ja, ja! No, espérame, espérame, no, tome su foto para allá, me vas a escurrir la banda. Estamos de foto y se explica lo mismo. Espérame, espérame con la foto para que parezca de payaso. No, no, porque hay gente de ver cosas, ¿quién sabe la gente su madre? Es que están tirados el cabello. Quebrado. ¡Gracias! ¿Multo? ¿Multo? ¿Ya viste la diferencia? Entre un pedo chimón y un pedo pendejo ¡Gracias! ¡Cati y el wey sigue haciendo mi pitch! Y en eso llega un wey con un billete ¡Disculpe! ¿No tiene que me cambie este billete? ¿Sí caballero? Y saca sus moneditas del cabrón ¡Gracias por esos aplausos! Pues en fin, el otro día, el otro día, suena el teléfono. Consultorio del doctor Jiménez. ¿Doctor Rodríguez? Sí, ¿quién habla? Ay, hola, habla la señora Rodríguez. ¿Qué pasó, señora Rodríguez? Nada, doctor, fíjese que tengo un problemita. La voz me está engrosando y me está saliendo bello. Señora, no se preocupe, mire, de vos me hagan unas pastillitas, tómeselas y hablen en una semana. Está bien, doctor, gracias. Chao. A la siguiente semana, Mario. Consultorio del doctor Jiménez. Eh, ¿doctor Jiménez? Sí, ¿quién habla? Yo, la señora Rodríguez. ¿A qué pasó, señora Rodríguez? Nada, doctor, fíjese que la voz me sigue engrosando y me sigue saliendo bello. Señora, no se preocupe, sígase tomando sus pastillitas y háblenme en una semana. Está bien, doctor, gracias. Chao. A la siguiente semana, ve, consultorio del doctor Jiménez. Doctor Jiménez. Sí, ¿quién habla? Eh, yo, la señora Rodríguez. Ah, ¿qué pasó, señora Rodríguez? Pues nada, doctor, la voz me sigue engrosando y me sigue saliendo bello. Señora, no se preocupe, sígase tomando sus pastillitas y háblenme en una semana. Está bien, doctor, gracias. Bye. A la siguiente semana, matelitos. Consultorio del doctor Jiménez. Doctor Jiménez. ¿Sí, quién habla? Yo, la señora Rodríguez. ¿Qué pasó, señora Rodríguez? Psss, nada, doctor, la voz me sigue engrosando y me sigue saliendo bello. Señora, no se preocupe, sígase tomando sus pastillitas y háblenme en una semana. Está bien, doctor, gracias, pal. A la siguiente semana, laurís, consultorio del doctor Jiménez. Doctor Jiménez. Sí, ¿qué pasó? Yo, pendejo, hablo así. Yo, pendejo, hablo así. Permítame. Ay, que me haces riendo. Perdón, entró una llamada. ¿Qué me decían? Yo, el mejor, hablo así. A ver, si se va a venir, ¿pa' qué chingado me está hablando? Ah, 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 ah. Habla la señora Rodríguez, cabrón. Ah, 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 ah. ¡Ah, ah, ah, ah! No, nada, una vecina Mira, cabrón La pinche voz Me sigue encrozando Y me sigue saliendo, vengo No se enojecíase tomando sus pastillitas Y hable menor a semana Vale, doctor, gracias A la siguiente semana Robert, consultorio del doctor Jiménez ¿Chalequito? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el cara de culo? ¿Dónde está el cara de culo? Ahí está Es que te pareces un chingo mamón ¿Dónde está el árbol? No, es el mismo No, 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 no Mira, cabrón La pinche voz Me sigue entrosando Y me sigue saliendo Me preocupó Señora, no sé lo que Le voy a contar un chiste Para que se ríe, ¿ok? Estaba Pinocho dormido en su casa, ¿no? Y suena el teléfono Y contesta Disculpe, estalle peto ¿Qué sale de la cruza De un burro y un gato? Sale todo el vecindario A callar al gato Si hay un partido de fútbol Entre el Atlante y el Atlas, ¿quién gana? El Atlante No Porque los del Atlante corren mucho Y los del Atlante quedan No 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 Esto es muy bueno A ver Estaba la mamá oso Voy a poner el altavoz Para que me escuche Ahí me escucha Estaba la mamá oso Con sus tres ositos Fíjate Uno se llamaba copito de nieve El otro se llamaba gotita de lluvia Y el otro se llamaba bola de boliche Entonces de repente llega mamá oso Con el primer osito Hasta mañana Gotita de lluvia Hasta mañana mami Oye, ¿por qué yo me llamo gotita de lluvia? Dice mi amor Cuando tú naciste Estaba lloviendo Y una gotita de lluvia Te cayó en tu nariz Entonces Miguel Te pusimos gotita de lluvia Me encanta mi nombre Aparte tú eres la mejor mamá del mundo Dice mi amor Gracias por dame La mejor mamá del mundo Llega la mamá oso Cruz con el otro Hasta mañana copito de nieve Hasta mañana jefa Oye, una pregunta ¿Por qué yo me llamo copito de nieve? Cali dice Mira mi amor Cuando tú naciste Estaba nevando Y un copito de nieve Te cayó en tu cachete Entonces te pusimos copito de nieve Guau Me encanta mi nombre Aparte tú eres la mejor jefa del mundo Dios Gracias por dame Llega la mamá oso Con el otro cito Hasta mañana Bola de boliche O sea No, 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 no Yo vi un pinche bolazo en la cabeza Ah, este es muy bueno Estaba un gallego en su escuela Y le dice a la maestra del galleguino A ver hermano niño ¿Cómo se llama la clara del huevo? Y dice ¿Qué es el yema? Ah, 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 ah No mames ¿Qué pendejos? Ah, ah, ah La clara se llama ¿Qué más? No mames ¿Qué pendejos? Ah, 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 ah Sí, también Víctor dijo lo mismo Era cabrón La pinche voz Me sigue entrosando Y me sigue saliendo Bello Puto Señora ¿Y en dónde le está saliendo Bello? Muchísimas gracias a todos ustedes.